A ver, como en la bocina, un retumba, dale flow, que a ti te sale A ver, como en la bocina, un retumba, dale flow, que a ti te sale Dale, 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 un retumba, dale Solo la entiendo bebiendo rosé A veces me quiere, a veces me odia, a veces no sé Dinero, dinero, estábamos abajo, estamos arriba Minero, minero, yo soy un diamante, siempre lo sabía Amistad es falso, yo no quiero nada de eso Amigos reales, sí, dame más de eso Tengo un par de sucias que me dan un par de besos Pero solamente están detrás de un par de pesos Amistad es falso, yo no quiero nada de eso Amigos reales, sí, dame más de eso Tengo un par de sucias que me dan un par de besos Pero solamente están detrás de un par de pesos Hay progreso, yo pasé el proceso Trabajando todos los días sin receso Hay progreso, tengo un par de pesos Envidioso sí, tengo un par de esos Dinero, dinero, tengo par de pesos, tengo par de pesos Mi palabra tiene par de pesos, tiene par de pesos Par de panas que no ven el show y si un par de presos Estoy en el verde siempre como el aderezo Si están doblados, yo los enderezo Tengo los bolsillos gordos, besos Por las noches me arrodillo y rezo Por eso yo sigo intacto y leso, yeah Mis demonios no le bajan, pero mi Dios trabaja más Me pide el mundo, pero dime tú con qué cara más No me digas que tú eres de los míos No querían coro cuando yo estaba jodido Ahora quieren saber por qué vamos a ser los míos Esa gata con que tú fronteas ya le di yo, yeah Solo la entiendo bebiendo rosé A veces me quiere, a veces me odia, a veces no sé Dinero, dinero, estamos abajo, estamos arriba Minero, minero, yo soy un diamante, siempre lo sabía Amistad es falso, yo no quiero nada de eso Amigos reales, sí, dame más de eso Tengo un par de sucias que me dan un par de besos Pero solamente están detrás de un par de besos Amistad es falso, yo no quiero nada de eso Amigos reales, sí, dame más de eso Tengo un par de sucias que me dan un par de besos Pero solamente están detrás de un par de besos, yeah Hay progreso, yo pasé el proceso Trabajando todos los días sin receso Hay progreso, tengo un par de besos Envidioso, sí, tengo un par de besos Amigos reales, 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 sí, tengo un par de besos